Pura vida gente, yo soy Alejandro del Garaje del Medio, el día de hoy vamos a hacer un pequeño unboxing de una figura de Pocahontas que me acaba de llegar exclusiva de la Funko Shop, la Pocahontas de Funko Shop de Ultimate Princess. Antes de empezar con el unboxing recordarles que si les gusta nuestro contenido se les agradece montones que nos dejen un like por ahí, también por supuesto que se suscriban al canal porque estamos siempre subiendo videos relacionados con Funkos y con el mundo geek en general. Y ya saben, like, subscribe, la campanita de notificaciones y si le comparten este video a sus amigos o en sus redes sociales pues les estaré sumamente agradecido. Y ahora sí, vayamos al unboxing. Ultimate Princess Pocahontas with Leaves, princesa de las Ultimates de Pocahontas con hojas, así es como viene preparada la piecita de la Funko Shop. Recuerden que esta pieza es parte de la línea que ha salido ahora de Ultimate Princess, que son Funkos, bueno, con excepción de este y otros, pero la mayoría son Funkos normales, de costo normal, pero que son ya estatuitas, digamos, o no sé cómo decirles, pero que son muy chivas. Voy a poner las fotos por acá. Han salido una gran cantidad de princesas ya, hay unas que ya salieron, unas que están por salir. Además, están empezando a ser Funkos también de esta línea, pero de villanos. También comparto la foto por acá y de verdad que esta es una línea que está muy, muy bonita de coleccionar por el nivel de detalle y el nivel de acabados que tienen las figuritas. Y dentro de esa línea nos llega esta en vuelta en una cajita para un solo Funko, que por cierto, y yo siempre le digo a la gente, si ustedes tienen de estas cajas, de verdad no las voten porque son demasiado cómodas, demasiado útiles y pueden proteger montones un Funko en su viaje. Vean este cómo viene, perfecto, donde abre perfecto la cajita y además como está abierta es súper fácil de acomodar y de guardar. Empecemos por lo más básico, por los detalles de la caja. Me encanta cuando ocasionalmente Funko hace este tipo de cosas de dar pequeños detalles en dorado a la caja. Ahí donde dice Ultimate Princess Celebrations, esto tiene detalles aquí en dorado y también con un ligero relieve. Del mismo modo aquí tenemos en dorado, el número está en dorado. Tenemos aquí esta línea también que es en dorado, que eso pues sin lugar a dudas le da un valor agregado a la caja, especialmente para las personas que les gusta coleccionar sus Pops en caja. Aquí también tenemos un poquito más de dorado en la base del lado, la parte lateral de la caja. También tenemos aquí más dorado, de nuevo el número y el recuadro con otras figuritas que como les digo están súper súper bonitas. Esta es la Pocahontas normal, por cierto, que viene con Mico y con el Colibrí. Esta en cambio pues es esta otra versión exclusiva de la Funko Shop. Y esta sería como se ve pues la caja del Funko con esos detalles dorados que sin lugar a dudas están muy bonitos. Pero ahora sí, saquemos el Funko. Importante, bueno, esta trae protección tanto adelante como atrás en dos partes. Y como pueden ver también ahí abajo en la base, trae la base sobre la cual se pone también a la Pocahontas, ¿verdad? Que eso es importante. En realidad viene muy bien protegida la figurita. Y ahora sí, la voy a abrir. Esta es la figura de Pocahontas Ultimate Princess, entonces exclusiva de la Funko Shop. He de decir que me sorprendió porque cuando la vi a través del plástico pues pensé que la base era aparte y algo que se ponía. Pero en este caso la base viene, o sea, viene unida a la figura. Viene unida a la figura. Como pueden ver, está muy, muy bonita la verdad. Tiene como unas ligeras transparencias. El detalle del viento que está muy, muy bonito. Pueden ver ahí los detalles de las hojas en el pelo. Tiene tanto un movimiento de viento aquí abajo, como también tiene aquí un poquito en la parte de atrás que le sale de la cabeza. También tiene pues más hojas aquí. En realidad, esta es una figura que de verdad, de verdad, de verdad está preciosa. Yo, pues no hay mucho que agregarle, verdad, de la canción de Colors of the Wind, verdad, que es una de las canciones más famosas de Pocahontas. Y ahí es en donde sale un poco pues esta figura. El detalle está genial, el movimiento, incluso el movimiento del mismo vestido, que se ve que el movimiento del viento acá también lo lleva el vestido aquí, verdad. Como lo pueden ver, o sea, el movimiento del viento obedece al movimiento del vestido y también al movimiento del pelo, que se va corriendo también en esta dirección, verdad. Todo va, todo fluye hacia acá. Y eso es lo que estamos viendo en esta figurita que de verdad está preciosa y me parece que es una excelente adición. De verdad que la Ultimate Princess, digamos, toda la colección de Ultimate Princess es una colección, en serio, de demasiadísima calidad. Y bueno, gente, esta es entonces la figura de Pocahontas de Funko Shop. Espero que les haya gustado, de verdad que es una piecita muy bonita y una excelente adición a sus colecciones. Como les dije, yo soy Alejandro del Medio, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, recuerden el like, suscribirse y toda esa cosa. Y bueno, nos vemos la próxima vez con un video más de estos. Pura Vida, gente. Chao.